En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, bienvenido. Hombre de Virgo en lo sentimental. Él está, digamos, teniendo algunas dudas, ¿no? En cuanto a fidelidad de la pareja, absolutamente, no es eso. Dudas en cuanto a si esta relación tiene futuro, si le va a ir bien. También hay algunas cosas que tendrían que conversar, limar, algunas asperezas. No están llevando muy bien la relación. No hay entusiasmo. Esa es la palabra. La mujer de Virgo en el amor. Ella está por iniciar una relación. Pero, a ver, mujer de Virgo. Cuando está sola, se queja de su mala suerte, que le va mal. Cuando tiene oportunidad de alcanzar la dicha de tener una pareja, pues, como que se retrae. Lo piensa mucho. Dilata una respuesta. Así nunca vas a ser feliz. Decídete, ¿no? En los negocios, una mujer le va a proponer algo. Es una persona que acaban de conocer y que sería preferible no aceptar de buenas a primeras su propuesta. No es que tenga intención de robar o destapar. Pero es una persona que le falta preparación, que le falta visión de negocio. Tiene dinero, no sabe cómo invertirlo, pero tampoco deja que la oriente. No da pauta si eso, para Virgo, que es tan estricto y que le gusta que todo marcio sobre ruedas, no le va a gustar. Gracias, Virgo, por acompañarme. Gracias, Virgo.